Hola, mi nombre es Luca Cruzilla, voy a grabar el Watt Vendio 1 a 1 de Orcos Los elementos Barra de 20 kilos, disco de 10, tope Y del otro lado Barra de 10 kilos y el tope también Barra de 20 kilos y el tope 5, 4, 3, 2, 1, vamos 5, 4, 3, 2, 1, vamos 6, 3, 2, 1,س Bien, 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 ese es el ritmo. Bien, 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 muy bueno, muy bueno. Bien, 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 muy buen ritmo ese, bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. ¡Bien, Luqui! ¡Bien! ¡Bien, Luqui! 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 Bien, Lucas, bien Bien, Luqui Dale, que ya viene el último Vamos, Luqui Vamos, papá Es lo último esto, es acá Es acá Vamos, que es lo último Sin pensarlo acá Dale, empieza a encontrarlo aquí Está muy bien, vamos, dale Bien, papá Bien, eso es Vamos, que es lo último Dale, que es lo último Vamos, es lo último, ya está Bien, Lucas, bien Dale Bien, bien ¡Gracias!